¿Sabes que la vas a cagar? Siempre me ponen al más sádico a mí, ¿no? Dale, sí podemos, güey. Tenemos más profesionalismo nosotros, güey. Tenemos... más de un año, ¿no? Jugando juntos. Sí, parece lo mismo desadaptado de siempre. Verga, güey. Cero que somos más chinganas. Somos lo más verga, güey. No somos los mismos de hace un año. Ahora tenemos diferentes maestrías. La neta, güey. Mira, es diamante, güey. El shoulder, güey. Me lo lamento por ese showgat. Toxetitán. Good luck. Pero le voy a regalar la film. Lo bonito. Calle este, pendejo. Yo creo que él es primo de Terminator. Ah, mira, mira. Todos con nuestro rango y skin, excepto el pinche Naya. Ahorita sí, ¿no? Ahorita sí. Un po' diamante, sí. ¿Qué? Todos con nuestro... Esa madre de la experiencia de campeón y con skin, excepto tú. Sí, te diré que nos gustó, Edgar, güey. La verga. La verga. La verga, vamos a perder, güey. Ya quiero perder otra, güey. Mira el Z. Mira el Z. El morro se va por el otro lado, güey. Ya la cagaste, ZG, güey. Ya sé diferente. Che, cojo. Che cojo cumero, güey. Chabeto pendejo, güey. Coño, pero mira, me estoy cogiendo a las ram mientras está bien, eh. Opa. Está pegadito, pegadito. Está pegadito. ¿Está haciendo? Ahí está, ahí está. No mames. No mames, era fin. Espera, por... Ahí se invade, eh. Tenemos que practicar eso, ¿no? Es 0-2. Siempre la cagamos, güey. La pasada también. Era 5, güey. La pasada también. Se lo cayó. No lo pegué, no lo pegué. No lo pegué, no lo pegué. No pegué a una serie. Hay que ver a los profesionales que hacen, güey. Los profesionales no más se enfocan en guardiar, güey. No más se pueden guardiar por todo el pinche y lago, güey. Sí, pero eso hace un pendejo bien, eh. Ya guardia. Para ser profesional. Mira, nos está buscando. Nos está buscando, nos está buscando. Sí, pues, sí. Espérate, espérate, espérate. No lo veo, güey. Iba a flashear. Así, bien pierde ahí. Ya está esperándome. ¡Vuelve a seguir adelante! Agua terapine no saco tu madre Serafine no mames pasas de lanzador Ruff de crazy, es gigante ¡Vuelve a seguir! Serafine, la jingz está especialita Voy a bajar a hacer Guau, ya gana Me han quedado otra vez De la pina era la jingue Si, espera, espera, aumenta la caja Ya va, si te la manda Egui, que se fue Venga, que pincisito Si hay limites, aún no los he encontrado Cómo baja la puta mierda Bien Siempre hay consecuencias. TP Garen. No tiene TP. Digo, 100. Garen. A la verga. Cayeri. O mames, serapiii. Quiste, quiste, calon. Morro, qué jeeo. Caerle, 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 caerle! Ma, ma, mai, ma, ma. Ma, mai, caerle, caerle! Ah, que debe de hacerme algo wey, me va a querer No tiene play, en el 11, no tiene play Ya voy bien, necesito comprarme la pinche gota Bien, riquezo Usa balas de igual Zahn es el futuro De hecho van a actar De hecho van a actar De dos de porno llevo y yo 30, que asco Todos tienen el puto señal del tren Si wey, no Supuestamente Garen es counter de Renek, ¿no? Supuestamente Garen es counter de Renek, ¿no? No No, es el tren de Renek Es el tren de Renek Si 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 El Shogam está El Shogam está El Shogam está Morro Me está apoyando demasiado, el Shogam está No se me hagan plan ya, chaval No se me hagan plan ya, chaval Creo que vuelvo a evitar por nadie abajo Vale, te destruyó el club Entra, entra 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 Puede que suba a Garn Diga que... No, no, no No, 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 no No, 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 no Va útil para mí, va útil para mí, va útil para mí Ya lo tengo No, no Estuvo buena esa Garn Ya Ya tenemos una salud Mira a vos Mira a vos Serapien, es que que le pees, cabrón Mira a vos, mira a vos No, no No, no Es Serapien, bolita de verga, wey De verdad No, no No, no No, no 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 ¡Qué mierda! ¡Bien, bien, bien! Vamos con el Warwick Tiene Karen no tiene TP Tiene No tengo otra Vayga También estoy para mi, bueno no lo voy a dar Yo voy a dar Estoy bien ¿Estás bien? Serafina, serafina, atento Arre, arre, arre bien bien Drogon este Drogon el Drogon está como haces pero toda laza el Fulman ya Este ataque se debería estar escuchando para que tengo el por ahí... aguanta es cuestión de tiempo será finito tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Démonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es el pin, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Qué pasa? 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 ¡Bien, no hay si ya lo mataste! ¡Es todo tu hijo! ¡Bien, así me gusta! ¡Ah! Un arma, sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? responsable otra vez en no mame no mame venga Nooo ¿Para va? Yo creo que si Tiene huerto No tiene ult ni mana ¡Espale! ¡Eso! ¡Eso! No tengo el grave Hay que sacarlo, sacarlo, sacarlo ¡Espale! 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 Un close ¡Espale! ahhhh i've seen your future it's got broken bones things aren't gonna improve huuuu 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 tu puedes Mati tu puedes tu mi huuuu no le a uno te puto mia cabron a la verga la mia este pendejo no sirve ni para una buena mia we esta madre cabrona siempre se hace un plano wey hijo de la chica después dice ay es que pidieron a choga de puta madre va mi ulti a mi por la lulu nunca le digo tío mira camine gareth bien mira 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 papu mira papu mira papu mira papu mira ese quiteo papá mira papu pipi i l l i omg that just happened vayan 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 i i ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Espale! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gol! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me gusta Zon! ¡No me gusta Zon! ¡El silencio! ¡Párete! 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 El gami está de A por ti, eh cabrón Mira el cero de las minas Ya me voy ya El mía es lutea y si me va a morir, va a ver ¡Ay, güey! No me hagas el camino, me mata así ¿El título es lutea aquí? Sí, la base me mata casi Tiene un pelo entero Tiene un pelo Tiene un pelo Tiene un pelo Espera Es un varón, ¿no? Puede saber ¡Varón! No, güey ¿Dónde es para maricas, güey? Es marica entonces, güey Pon un guard, tira a TP Ahí está Mira ¡Pole! ¡Ja, ja, ja! Mira, pade de barón Mira Vamo ¡Teta! Todo tuyo ¡No, yo chico con el celulazo! Mira, ¿por qué no lo sigues, cabrón? Déjalo, ¿no? Tú no sabes si todavía... Mira, ahí está el lute Mira, ahí está el lute Y el Garen ¡Muy! 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 ¡Opa! ¡Qué gracia con los silencios! ¡Muy! Tranqueo para mí ¡No más! ¡Toma de ver, ahí! ¡Dónde mierda! ¡Claro! Super Gambit Para el ulti de Ging si se muere Dije que va el ulti de Ging wey Yo tengo el flash, pero no puse la pantalla Voy a terminar wey, ahorita vengo No se pegar ulti Yo soy puro auto ataque wey Asi me la vivo wey Que te pasa Zeta, que estas tratando de decir Que soy mal a ese? Que eres un carril de mierda Porque gracias a mi te has fedeado Jajajaja Si no he muerto papu Mira mi score Este juego es un serafin Not bad Hora Saca, saca Saca, saca Saca, saca, saca ¡Vamos! ¡Ata aquí! ¡No te vemos! ¡BOOM! ¡Ya! ¡Pazotar! Vamos a caer en plata a la verdad Vamos a caer en casa Vamos, bicho. Ver... Oh la puta, vengase, déjese de ir. No se piensa, yo soy el ADC. Iiii, no va a ser nada, no va a ser nada. Tu equipo ha destruido un turrante. Vamos a terminarla. No, yo no quiero. Voy a hacer que te muera. No puedo morir, no puedo arruinar mi cadena. Si, lo vas a arruinar, voy a hacer que te muera. Leonid, no lo hagas. No mames, si perdemos una FIFA ya valimos verga porque estamos bien pende. Lo voy a matar como a 5, con mi ulti. Voy a ser penta aquí, con mi ulti. Voy a ser penta aquí, con esto. No, 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 no. A 2.000 y me pegamos. Casi, por no decir nada. Casi por no decir nada. Sigue intentando. Juego al pendejo, que se me duelen. Mira, aquí está Warwick. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se la creyeron, güey. Pendejo. Vale, entramos, entramos. Vamos a la cocina, a la cocina. Dale, 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 dale. Síganme. Dale, dale. Oh, detune, detune. Oh, mighty man, mighty man. Mighty man, alrighty. Pero yo te volteo, papá. Pero yo te volteo, papá. Que serán de mi, cabrón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, no. No, 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 no. Esi pisi. Bibi. Vamos a ver como puto wey Vamos a ver como nada No morí pendejo Se fideó wey